Lorenzo va a estar en una película Miren los demás actores allá Allá está la niña Angie Lorenzo, ¿cómo te sientes en tu primera película? Sube bien ¿Sí? ¿Estás nervioso? Sí Un poquito, ¿eh? Sí Uy, los amigos tienen que estar atentos para que vean la película cuando salga Sí, sí Se llama My Magic Sunshine ¿My Magic Sunshine se llama? Ok Ok Estamos en términos para las grabaciones de Lorenzo Miren, miren esto Súper temprano, Danielita está dormida todavía Pero Lorencito, Robertico Pérez está listo Para su papá, Lorenzo, ¿estás listo o no? Sí A ver, Robertico Pérez Este es un niño súper responsable, además Se va a dar temprano y está listo ya marcado Papá se va a quedar con Daniel en el hotel Y yo voy con Lorenzo Pero papá debería ir con Lorenzo Y yo quedarme en el hotel Mamá, tú tienes más paciencia que yo Y vas a apoyar lo mejor que yo Porque si no te ha pegado Si darte algo más y lo miro así mismo Así Y te ponen el apoyo así Y es mejor que tenga el apoyo de mamá Y papá lo apoya desde lejos aquí Yo quería quedarme en el hotel Porque desde la tarde temprana se iluminó Yo quería quedarme durmiendo rica ahí con Danielita Y te poníamos para el spa Un spa de chicas Vamos a estar quedándonos aquí Lorenzo Tiene baño Mira eso Tiene ducha Tiene cama Lorenzo Ahora vamos a ponerte la ropita De Robertico Pérez Solo sabes que el niño se ha vestido solo Sin tu mamá ¿Entiendes? Así debes sentar Te hicimos loca ¡Woo! Robertico Pérez Estamos como Robertico Ahora tenemos Robertico ¡Ahora tenemos Robertico! ¡Action! 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 Estamos aquí en la grabación de la película de Lorenzo, My Magic Sunshine Por allá viene Lorenzo hablando con la producción para saber cómo es que tiene que hacer las cosas Terminando de grabar el segundo día ¿Cómo te sientes Lorenzo? Pensé que estos días iban a ser tan largos Lorenzo es un campeón Oye, desde las 7 y media de la mañana Este es su primer trabajo así Su primera película Y yo lo veo como todo un profesional Sí Yo, yo que soy adulto Si tengo que firmar un día tan largo y me estoy quejando Me conviste en una primadona Pero este muchacho está aguantando como todo un profesional Lorenzo Chócalo aquí Y todavía tiene energía Y todavía Ahora lo que vas a dormir, ¿verdad? Y lo bien que lo hizo Yo voy a jugar en la arcade ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Mira los dos Lorenzo Tú sí puedes Mamás ¿Qué estamos haciendo aquí papá y Daniela? Estamos grabando la película My Magic Sunshine con Lorenzo como Robertico Pues sí Oye Aquí estamos esperando para ver todo esto Lorenzo Lo están peinando Lo están maquillando Aquí está todo el set Daniela ensayando Mira qué cara de padre orgulloso No es justo Lorenzo y yo Vamos para que él Grabe su película Y papá y Daniela Se van para la playa Yo tengo que cuidar bien a mi hija y eso es lo que voy a hacer ¡Action! Me encanta Me encantaron los castigados Otro día de grabaciones Y ahí está Lorenzo Que lo están arreglando para grabar ¡Action! Tienes que sentirlo desde el corazón ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hoy es el último día de grabación ¿Cómo te sientes? Súper bien Me dijeron que tengo que actuar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Tol! ¡Tol! ¡Oh! ¡Tremesa límite! ¡Aquí está lindo! Daniela, ¿tú también vas a estar en la película? A ver, ponte ese ego a ver Pero qué linda Tú sí pudieras estar en la película si tú quieres Lorenzo está ahí en el carro Demasiado emocionado, muy orgulloso de él Lorenzo, estoy muy orgullosa de ti Qué linda, mamá, que también va a participar en esta película Ay, no me digas, no me recuerdes, que estoy nerviosa ¿Cómo va a tener nervios? Si tú lo que haces es crear contenido y hacer videos Sí, pero nosotros solo en la casa Mira aquí cuánta gente hay Mejor tú que yo me oíste ¡Let's go! Let's go! Miren, mamá, ya está lista ya Para estar en la película ¿Qué personaje vas a ser tu mamá? Voy a ser la mamá de Kevin ¿La mamá? Pero tú eres la mamá de... ¿Lorenzo? Pero eso no es tu mamá Esto es una traición, una traición aquí en vivo Él me traicionó ya con otra mamá Él tiene otra mamá Yo nada más tengo que caminar y ya estoy nerviosa Imagínate, Lorenzo, que has hecho cuántas escenas Pero es que no tiene pena ninguna No se pone nervioso ni nada Ok, ok, dale, dale ¡Action! ¡Mamá! ¡Mamá! Dime, ya oficialmente Dale, dale, dale ¿Cómo te sientes? Mi niño ¡Qué emoción! Eso es una traición Tu primera escena profesional Mi primera escena más película Dime ¿Sientes adrenalina? Siento muy bien, sentí la emoción ¡Qué deseo! ¡Qué actriz, mi madre! De verdad que te enseñé bien Ok, obviamente Amigos, esta es la primera película en la cual Lorenzo está actuando pero dice él que no quiere que sea la última ¿Pero vas a hacer otras películas o no? Oh sí, claro iba a hacer otras películas Sí, ¿estás muy seguro de eso? Mejor actor ¿Vas a hacer qué? Mejor actor Mejor actor Sí Así me gusta mucha confianza ¿Qué ustedes creen? Lorenzo debería actuar en otra película Sí o no, comenten una misma y les vamos a ver y estén atentos para cuando salga My Magic Sunshine y vean a Lorenzo en acción ¡Acción! Es la última escena pero la primera ¡Gracias! Estos dos excelentes actores Estos dos excelentes actores Estos dos excelentes actores ¡Wow! Se acabó la película Lorenzo ¡Faila! Felicidades Terminamos la música Terminaste tu primera película ¿Cómo se siente? Súper bien Súper bien Y esa última escena está muy emocionante Sí Se me listo para la película cuando sale ¡Gracias! ¡Faila! 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 ¡Gracias!